A pesar de la disminución en su presupuesto, el Servicio Nacional de Empleo pretende continuar con la capacitación, formación y fortalecimiento de las personas que buscan una ocupación laboral. Por ello, crearán oficinas de colaboración con la iniciativa privada. Bueno, estuvimos prácticamente el jueves coordinando reuniones con OCC Mundial, que estamos interesados en que pongan una oficina no solo para atender a Zacatecas, sino en la parte centro-norte del país, en la formación de capital humano, de talento humano. Y creo que vamos muy avanzados en esa oportunidad. Yo creo que en los primeros meses del año estaríamos ya consolidando esta opción. El subsecretario del Servicio Nacional de Empleo, Clicerio del Real, desde la sede en Ciudad de México, realizó reuniones para dar a conocer la nueva dinámica con la que se trabajará en 2020, ya que desaparecerán algunos programas. Prácticamente se quitan varios subprogramas, se quitan proyectos productivos, capacitación de autoempleo, nosotros direccionamos mucho agroindustria, artes y oficios, artesanías. Se direcciona y se quiere potenciar exclusivamente el tema colocación, el tema de vinculación. Parece que partimos con el mismo presupuesto del año en curso. Para continuar con los proyectos productivos y la capacitación, cada estado deberá buscar soluciones alternativas, como la inversión conjunta entre el Servicio Nacional de Empleos y los gobiernos municipales. A través de estos mecanismos de convenio con los municipios, visualizar que se permanezca la capacitación para seguir fomentando el tema artesanal, el tema de transformación, lo que es agroindustrial y el tema de artes y oficios. Para Sistema Informativo CISART, Enrique Cordero.